Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien en compañía de toda su familia. Hoy quiero recordarles que en la plataforma de Teams tenemos una actividad por cada materia para recuperar lo visto anteriormente y obtener calificación en las materias en las que no la tienen. Es importante que sepan que deben de acceder a la plataforma a cada uno de los canales y en el mismo canal encontrarán dicha actividad para que la descarguen, la realicen y la puedan enviar. Los invitamos a que la realicen y de esta forma se pongan al corriente en todas las materias. Nos vemos pronto con la revisión de los próximos videos. Gracias.